El ex gobernador Duarte dice que la nota es falsa Ciudad de México. F. Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz acusado de corrupción, denunció ayer en una carta desde la cárcel donde está preso que la información periodística que le atribuye más de 90 casas es falsa y vieja. F. Esta es una noticia falsa y vieja, es como se dice en el medio periodístico y de manera coloquial, un refrito, apuntó Duarte en esta misiva desde el reclusorio norte de Ciudad de México que envió al periodista Ciro Gómez Leiva, de Radio Fórmula. F. Lunes y martes, el diario Reforma publicó en portada dos artículos en los que acusaba Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, y a su esposa, Karima Macías, de construir un millonario emporio inmobiliario con más de 90 propiedades ubicadas entre México, Estados Unidos o España. F. En la carta, Duarte asegura que esta información ya salió en junio de 2017 en Univision, pero al no existir confirmación alguna, el mismo medio de comunicación dejó el tema. F. En puros cuentos e inventos emanados de una mente enferma y perversa, agregó Duarte, quien indicó que no tiene ni una sola propiedad, y su familia vive en un pequeño departamento que rentamos. F. Además, arremetió contra el actual gobernador, Miguel Ángel Llunes Linares, por llevar al cabo artimañas y perversidades que han incentivado una campaña de linchamiento mediático. F. Duarte de Ochoa dejó el cargo el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, pero se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra, y hace mismo mes fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional, PRI. F. Tras seis meses en búsqueda, el exgobernador fue detenido el 15 de abril de 2017 en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento turístico de Zolola, Guatemala, y extraditado a México. F. Veracruz es hoy uno de los estados más desiguales y violentos de México y durante el gobierno de Duarte fueron asesinados 17 periodistas y otros tres se encuentran desaparecidos. F. Se han encontrado fosas clandestinas con cientos de cadáveres. Duarte se ha deslindado. F. Se han encontrado fosas clandestinas con cientos de cadáveres.